Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Dream Life Valley Bien mis amores, pues esta vez va a tocar crear el mercado de agrava de Aladín Ya sabéis que en la premium tuvimos hace como un par de semanas o tres Todas las cositas de mercado para poder construir esto Y además también tuvimos este edificio tan chulo que es como una cafetería así Pero con muchos aires así como arabesco Y quería aprovechar para ponerlo e incluirlo también en esta zona También la estoy haciendo a continuación de donde puse toda la zona del castillo árabe Que lo tenéis ya en el canal si queréis verlo, si no lo habéis visto Como creo esa zona que es muy bonita, lo podéis ir a ver Y bueno, empecé por encarar lo que es el edificio Quería que estuviese como al final del mercado Como veis, aunque sea una zona desértica A mi me gusta darle bastante, bastante vegetación Para que no se vea tan desolador Y bueno, he utilizado las palmeritas estas que son preciosísimas Y luego este huequito de aquí que estáis viendo Lo quise poner, a ver, quedaba todo como muy en pasillo Para poder poner lo que es el mercadillo Ya sabéis, en plan, pues puestecitos a cada lado Hacer como una calle central y todo esto Pero este hueco se me metía muy para adentro Y me decanté, me decidí por hacer una zona como para tronos así árabes Con los tronitos que no sé si nos los da Jafar Juraría que sí, que estos tronos nos los da Jafar Pero ahora no los recuerdo, seguro, segurísimo, eh No os quiero engañar Pero vamos, yo juraría que sí que nos los da el personaje Porque no recuerdo haberlo comprado, la verdad Bueno, y con los puestos estos, estos puestos de fruta Estos que son techados, son una fantasía La verdad es que dan muchísimo juego Para montar el mercado La verdad es que yo no tenía ningún mercado Ni en el valle, ni aquí en el DLC Y cuando vi este, dije, pues tengo que montar un mercado ya, sí o sí Además tenemos muchas cositas del hilo de Stitch De puestecitos así, de verduras y de frutas Y ya los utilicé también aquí para ampliar un poquito Lo que es la zona de estos puestecitos Porque a ver, el puestecito está guay, ¿no? O sea, tiene sus sandías, sus cositas Pero yo creo que añadirle estos detallitos Estos puestos del hilo y Stitch Le dan un toque súper chulo Bueno, como ya sabéis Lo primero que hago es, pues Situar más o menos Donde van a ir o los edificios O en este caso los puestecitos Para luego ya ir montando lo que es el camino Y así poder poner bastante vegetación en los laterales Porque en la zona central no quiero poner mucha vegetación La quería poner más en los laterales Bueno, lo que estáis viendo es Que en estas zonas de aquí Quería poner los puestos de Goofy y de Gastón Pues para incluirlos en lo que es la zona esta de Mercadillo Que le venía que ni pintado Y luego con los puestecitos estos Pues anduve montando un poquito más Para que no fuera todo de verduras O sea, tenemos también estos puestos dentro del kit El set este, el pack este de Mercadillo Nos venían las, como las mantas O alfombras, como queráis decirle Como colgadas Sabéis que en estos mercadillos Si tú te vas a la zona arábica A Marruecos o sitios así Tienen expuestas las telas así Secándose porque las acaban de teñir O de crear o lo que sea Las ponen así teñidas O sea, tendidas, perdón Y además es que le da ese toquecito ¿Sabéis? O sea, queda muy chulo Queda muy original Una vez puesto los puestecitos Me dispuse a poner toda la vegetación Que os estoy diciendo que quería ponerle A ver Sabemos que lo que es el desierto Pues es eso, es desierto Pero como yo en la zona donde puse el castillo La verdad le hice como un oasis así Todo muy vegetal y tal Pues quería que esta zona la continuara No tantísimo, pero un poquito así Por eso utilicé las palmeras Porque le dan ese toque de oasis No sé, como más trópico Aunque sea desértico No sé si me explico Pero creo que le queda chulo Además da sombras y tal Y luego a la hora de hacer fotos Y eso queda muy 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 chula Pues eso Una vez ya tuve todo esto puesto A ver, tengo que decir que me costó un poco Pero que también sepáis Ah, es verdad que no os lo he dicho Que no os lo he dicho Esperad Dentro de los puestos de frutas Podéis poner cosas O sea, yo puse cajas Porque luego sabéis que las cajas estas Que son una caja nada más Encima se pueden poner cositas Pues yo probé A ver si se podía Y se puede Se puede meter O sea, cosas que no sean muy altas Porque ya sabéis que si es muy alta Pues no os va a dejar Pero cosas bajitas Si que os dejan O sea, que podéis Tiene bastante juego esos puestos No es simplemente lo que trae Y ya Podéis meter más cositas dentro Luego También situé la fuente esta Que tenía muchísimas ganas de ponerla Que la compré en la premium La del pavito real Es preciosa La fuente esta de Aladín Y la quería incluir aquí La puse aquí más cerca De lo que es el café Y lo que voy a hacer Así como de tronos Porque creo que había Bastante hueco Y luego la rodeé Con bastante vegetación Pero no quise que se viera Demasiado alta O sea, puse algunas altas Como habéis podido ver Pero no quería que se viese Demasiado alta Porque la fuente Ya desde por sí Es bonita Entonces tampoco quería Apabullarla Con plantas muy altas Así que alguna Para que no fuesen Todas las mismas Para que no fuesen Todas las bajitas Pues claro Puse algunas Así más altitas Pero como podéis ver La dejé un poquito Así más De vegetación baja Luego el camión este Del pack de Stitch ¿Vale? Sabéis que hay un pack Que tenemos De Stitch Muy chulo Y nos trae El camión este De frutas Entonces lo puse ahí Como que estaba descargando Y creo que queda Bastante chulo A este lado También lo quise Rellenar un poquito más Con el puestecillo Ese de Que tenemos también El puesto de Pues de vasijas Y todo esto Que también hay En estos mercados Y para rellenar huecos Y luego este huequito De aquí Se me quedaba Así como raro Porque es un hueco Un poco bastante pequeño Y se me ocurrió Hacer como un sitio Para tomar Un refresco Un helado O algo así Entonces Utilicé Las Los muros estos Que son De Mulan Pero bueno Yo creo que igualmente Aunque sean como Japoneses O asiáticos Aquí quedaban Bastante guay ¿No? O sea Dan el pego Estos muros Yo creo que los podéis utilizar Para hacer zonas mexicanas Zonas aquí De Arabia Y todo esto Creo que le da el pego Y queda bastante chulo Le puse este otro suelo Porque luego En el otro lado Voy a continuar El suelo que tengo En la otra zona Que es el empedrado gris Que tiene Las juntas separadas Y se ve el suelo Que es muy natural Pero a la vez Es como Que viste un poco Aquí lo quise poner De otra manera Porque es como Una terracita Entonces quería Que se diferenciara Bastante de lo otro Y le puse este otro suelo Le puse también Las mesas estas Con sombrías De la misma colección De Stitch Y las sillas suyas También Porque le pegan bastante Unas latitas de Coca-Cola Y luego puse dos mesitas Para poner una tele Que tengo Creo que esta tele No sé No os quiero No os quiero liar Pero yo juraría Que la hice en crafteo Juraría que la hice En el crafteo La tele esta Bueno pues le puse eso Una tele El puestecito de helados Y luego pues Lo rellené bastante De palmerío Para que tenga sombra Porque claro Un chiringuito Si no descansas del sol Mal vamos Le puse todo lo que pude ponerle Porque tampoco tenía mucho hueco Pero bueno Busqué los huequecitos Así que tenía Para meterle bastante Y la verdad es que Me quedó bastante sombrío Como yo quería Y luego pues Fui rellenando huecos Con plantitas altas Para que se viera así Como más Como un pequeñito Así es donde descansar Y tomas un heladito Y creo que le da Un toque bastante Bastante chulo Las plantas estas Lo que os digo siempre Meterle color A ver Aquí al ser Todo muy marrón Que siempre os digo Lo mismo Romper Romper con otros colores Aquí pegaba Romper con mucho verde Más que los rosados Algún rosadito he puesto Porque son muy bonitos Pero más que nada Verde Mucho verde Algún cactus También Para romper Y para que se viera Que es desértico Y ya Pero como veis Mirad La fuente Por ejemplo Yo que he sido Usar mucho Los más violetas Y todo eso Le puse todo verde Y todo esto Por el mismo Motivo Que os estoy diciendo Para romper Esos tonos Marrones Luego también Utilice Es que esta vez Me vino de perlas Casi todo Lo del pack Este de Stitch Y muchas cosas De las de Lilo Y Stitch Porque tiene Aunque sean Como muy playeros Yo creo que aquí También dan el pego O sea No se ve playeros Para nada Se ve pues eso De una zona Del desierto Donde hay un mercado Y tenemos Pues venta de hielo Helados Y todo esto Y la fruta Creo que Que queda bastante bien Bueno como veis Pues estoy Unando Esta zona Con la otra Con este camino A ver Mucha gente Me pregunta Amigos también Cuando ven mi valle O mi DLC Y eso Me dicen Ya como lo haces Para que se te vea Todo tan unificado O sea Que no se vea Pues un corte De una zona A la otra Y que se vea raro O se vea feo Simplemente Los caminos Lo digo siempre Los caminos Si Vais a hacer Un bioma El bioma entero Utilizar el mismo camino Aunque diferencieis Zonas Aunque hagáis Como he hecho Y ahí Una zona diferente Con otro Otro suelo Pero lo que es El camino Que continúa Vale Lo que hace Que continúes Caminando De una zona a otra Intentar usar El mismo camino O sea Si yo ahora aquí Hubiera puesto Yo que se El suelo blanco Con piedrecitas De colores Pues A lo mejor Me hubiera quedado bonito Pero hubiera quedado Super raro Venir de una zona a otra Del castillo Aquí Vale Entonces Al poner El mismo suelo Se unifica Todo El espacio Y yo Para mi gusto Creo que queda Bastante bien Que esto No tiene nada que ver Pero bueno Por ejemplo Me pasa también En las islas De Animal Crossing Siempre me decían Lo mismo ¿Cómo haces Que toda la isla Se vea unificada Aunque sean Espacios súper Diferentes Unos de otros? Pues simplemente Utilizando El mismo camino Para toda la isla Aunque Lo que os he dicho Aquí Tú hagas una zona Donde quieras Meterle Un suelo Diferente Pero el camino Que te está llevando Hasta esa zona Y que luego Te lleva hacia otra Que sea el mismo Pues aquí Hago lo mismo ¿Vale? Creo que es una manera De que Pues eso Que se unifique todo Y quede como más Para mi gusto Como más bonito ¿No? Pero bueno Que también los hay Que los hacen diferentes Y lo cuadran muy bien Yo no sé hacerlo Solo hago así Pero es mi manera De decorar Luego cada uno Tiene la suya ¿Veis? La zonita de tronos Le puse las cascaditas Estas detrás Que quedan súper bien Porque Pues hemos hecho Como un pequeñito oasis Y ya que es todo Tan seco Tan desértico Aquí no hay agua Lo que hay es barrizales Y todo esto Pues incluirle el agua Con Las cascadas Con las fuentes Estas maravillosas Que tenemos Y todo esto Luego también Le di un toquecillo Con los nenúfares Estos de Tiana Porque le daba No sé Me daba el tono Me gustaba Como le daba El toquecillo este Y luego En esta zona Lo que sí utilicé Que no había usado Todavía Son las farolas De aquí Del DLC Porque es que le dan El toque a saco O sea Creo que quedan súper bonitas Incluso juraría Que son muy parecidas A las que hay en Aladín Pero muy muy parecidas Entonces repartí Unas poquitas Por toda la zona Que esas tampoco Es que iluminen mucho La verdad Nos quedan Una luz súper potente Pero bueno Dan el toquecito Dan ese toque Mágico De pues eso Que se ve así Como más de De agrava Bueno pues una vez Ya lo tuve todo colocado Tuve El suelo Todo más o menos puesto Lo que hice fue Rellenar espacio Como veis Pues metí algún puestecito Más de estos De verdura de Stitch Debajo de los De las lonas Estas Se me quedaba Como muy vacío Porque claro Tu puedes poner la lona Y el puesto de Goofy O de Gastón Como yo puse Detrás No lo puedes poner debajo Porque la altura No da Vale no deja Entonces Lo que hice fue Meterle como más verduras Tal Una sillita Como para Sentarse ahí Mientras vienen a comprar Y tal Y le puse unos tablones Y creo que Resultó bastante guay O sea quedó bastante bonito Más relleno La zona de Esta de aquí Que hice lo del telar Pues le puse alguna plantita Y esta de aquí Pues hice lo mismo Que en la otra Lo único que en esta No sé Me dio por poner La pecera Que en verdad Es un puesto de carne Hubiese quedado mejor Si hubiera sido Un puesto de De pecado Pero bueno No sé Me gustó la idea De poner ahí La pecera esta Que es preciosa Que también nos la pusieron En la premium Esta semana pasada Ya la habían puesto Otra vez Yo me quedé con las ganas Y esta vez La cogí si o si Porque es que ¿Para qué tenemos las lunas? Pues para gastarla Yo lo digo siempre Tenemos las lunas Para gastarla Y bueno Y bueno nada más Fui rellenando huecos Ay no Si Esperad Puse esto en el centro Porque como veis El centro se me quedaba Como muy espacioso Aunque tuviera Puestecillos a los dos lados Entonces decidí poner Esto que tenemos Que es una maqueta Del palacio de Aladil Que es precioso Lo tenemos en la mesa De curva tiempos ¿Vale? Acordaros que se hacen Con los fragmentos Y todo esto Podréis hacer cosas Muy chulas Una de ellas La maqueta Y nada Ya lo que hice Fue rellenar huecos Con vegetaciones Y listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!